Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre las claves para entender la nueva temporada de Westworld. Lo primero que tienen que saber es que se estrena este domingo 15 de marzo solo por HBO y HBO GO. Lo segundo es que a diferencia de las dos primeras temporadas que eran de 10 episodios, esta solo cuenta con 8 episodios. Pero hay que decir que esto parece una serie completamente nueva, hay nuevos personajes, nuevas locaciones, muchos hosts se fueron al cielo y ya no volverán. Y lo más importante, ya Dolores escapó del parque. Hemos salido del parque, por fin. Entonces, hablemos de Dolores. Sabemos que se escapó con 5 perlas en el cuerpo de Chardel Hale. Estas perlas vienen siendo como el cerebro, la identidad de cada host. Bernard, a quien me vemos en los trailers, es una de ellas seguramente. Pero, ¿y quiénes son las otras 4? Peter Abernathy, el papá de Dolores, probablemente es una. Pero, ¿y entonces? Pongámosle la fichita. Yo digo que Clementine es una de las otras 3. Especulemos, ¿quiénes serán las otras? Por otro lado, Maeve. Parece seguir todavía en los parques de Delos. Son 6 parques, recuerden. Westworld es uno de ellos, fue el primero. Está The Rush, que era el sexto parque, donde conocimos a Emily, la hija de William. El segundo parque es Shogun World, ambientado en el periodo Edo japonés. Hay dos parques de los que no tenemos información. Y hay un parque que conoceremos en esta temporada que se llama War World, donde vemos a Héctor y Maeve corriendo en mitad de una guerra durante la fascista Italia de la Segunda Guerra Mundial. Lo que no sabemos es qué están haciendo ahí, pero sí vemos en los adelantos que Maeve recibe órdenes de lo que parece ser un nuevo villano, interpretado por Vincent Cassell. Cassell tiene toda la pinta de ser el nuevo jefe de Insight, la nueva compañía que conoceremos en esta temporada. Una compañía de tecnología que pretende, con sus revolucionarios datos y análisis, proponen ayudar a las personas a tomar decisiones basadas en algoritmos que deciden qué es lo mejor para cada uno. Básicamente, estos tipos le están diciendo a los seres humanos, ya no son solo robots, también a los humanos qué hacer, cuándo hacerlo y qué decir. Por lo que vemos en los trailers, Caleb, interpretado por Aaron Paul, un nuevo personaje, es un trabajador en construcción y no se le ve muy feliz que digamos. Caleb parece ser un acompañante de Dolores. Será reclutado por ella y liderarán la revolución contra toda la humanidad. ¿O será que para liberar a la humanidad? Esta temporada tiene toda la pinta de que va a ser Dolores ayudando a liberar, a que todo el mundo tenga libre albedrío. No solo hosts, sino también los humanos que tomen sus propias decisiones. Chicos, se viene una revolución. Gracias por ver este video. Si les gustó, recuerden compartirlo, denle like y suscríbanse.